En el centro de alcanzar una mayor seguridad turística y establecer mayores sentías para los autocaravanistas, promotores y gestores de áreas de servicio y estacionamiento, sean de estructura pública o privada, gestores de los servicios municipales, policía, tienda o diligencias, y para la ciudadanía en general, así como para fomentar el desarrollo económico del municipio, especialmente con la promoción de espacios de uso público para autocaravanas, como el incendio turístico y fuentes de viqueza. Por ello, queremos ser votos favorables. Muchas gracias. Tendremos a votación Grupo Vox, Grupo Ciudadanos, Grupo Socialista, Grupo Popular. En puntos número 3, expediente 3611, ordenanza reguladora de decisión de espacios y locales municipales, aquí entiendo que en el consenso y de las propuestas que existe del Grupo Socialista, procedemos a votar, pero la salida de enmiendas. La instrucción de enmiendas, en el interventoramiento, primero la garantía de eficiencia, ¿no? O directamente la propuesta, ¿no? Pues, entiendo que la tenemos todos los grupos, ¿no? Procedemos a la votación de la enmienda que presenta los diferentes grupos, Grupo Vox, Grupo Ciudadanos, Grupo Socialista, Grupo Popular, pues, integrando lo que es esta enmienda, procedemos a ver con el debate de este punto número 3, Grupo Vox, ¿alguna cuestión? Grupo Ciudadanos. Esta es una ordenanza, de la que llamamos necesarias e imprescindibles, y queremos dinamizar las actividades que se realizan en nuestra localidad. Como actrización pública, debemos comentar la solidaridad, la cultura, la vida saludable, y cualquier hecho que redunde de lleno en la vida pública de nuestra localidad. Es necesario que la acusión de espacios no sea una cuestión que se destina sin criterio, y alivio al río o capricho de arte, sino que haya un documento que se pueda consultar para todas aquellas organizaciones que quieran generar, que quieran generar sus eventos en realidad nueva. Una ordenanza de acusión de espacios y locales municipales nos permitirá focalizar acciones y actividades de asociaciones sin ánimo de lucro, ya que ellas no tienen dinero para acusión de espacios, se encuentran en la administración municipal una vía de colaboración público que va a ser el servicio de acusión de una mayor vista de sus eventos. Con una ordenanza de estas características, donde está regulado hasta el mínimo detalle, nos colocamos a la altura de las municipios, ya que contaba con esta reunión. Muchas gracias, doctor. Gracias. Ahora, teniendo en cuenta que la participación de las instituciones que hicimos en la profesión ha sido acabada de grabar, no se ha sido acabada de grabar. Pero vamos a hacer, que para este equipo le recomiendo, que en el momento acusativo se distribuye las primas madres en el servicio de la participación, y en la participación de la participación, y en la participación de la participación de la participación. Por tanto, para nosotros es fundamental la participación de todos nuestros vecinos, a través de las instituciones ciudadanas y de las participaciones que puedan componer el servicio asociativo de nuestro municipio con el fin de preservar y cumplir la riqueza social y cultural de nuestra comunidad. A tales efectos debe ser así, y es una de nuestras políticas municipales, facilitar a dichas instancias los medios que estén a la mano del Ayuntamiento para ayudarles a desarrollar las funciones que les son inmediatamente. De hecho, actualmente, en las distintas situaciones, en las que han estado en el año se han realizado una subvención aproximadamente más de 22.22. La asociación ha llevado a cámula que teniendo la comisión informativa y teniendo en cuenta algunas funciones tendencias del grupo municipal PSOE, consideramos oportuno realizar las siguientes manifestaciones con el fin de aprobar definitivamente la nueva reunión reguladora excepción de espacios y locales municipales, por lo que proponemos en su artículo 5, en prioridad está el acceso y uso, modificar el punto A y incluiremos que contarán con prioridad las peticiones de asociaciones inscritas y actualizadas en el registro municipal de entidades urbanas y los partidos políticos con representación a la preparación municipal entre la petición de cuales fueran sus particulares o entidades no registradas. En el artículo 7, en el apartado de previsiones, subcribiremos el punto 5 porque el avance fue en lugar a conclusión. Artículo 30, normativa general de uso de la gente y interpretación aceptable a los espectadores y usuarios, modificamos el punto 6 y se indica que los menores de 3 años no pagan entrada siempre que no ocupen su correspondiente asiento. Modificar el punto 15, los usuarios de pasada deberán tener desactivadas las señales sonoras de cualquier dispositivo para ampliar porque hayamos puesto solamente de su reloj o de los móviles, podemos ampliar los mensajes en su tipo de rector. Desactiva las señales sonoras de partidos positivos. Y en el artículo 33, a colación de la petición 7 y la intervención de la petición 1 y de la petición 5, podemos también remanificar... No, perdón, en el artículo 33 sería también contar con el grado de las decisiones de la petición física y actualizada en la petición fiscal central y ciudadana en los pacientes políticos políticos... ¿Grupo socialista? Sí. ¿Grupo popular? Sí. Punto número 4, debate de aprobación sin proceder del expediente del 2577-2022 de aprobación inicial de la ordenanza reguladora de tránsito, circulación y seguridad vial en Sevilla, la nueva. En este también hay unas propuestas que se ha formulado el grupo socialista y vamos a votar lo que es la enmienda presentada conjuntamente. ¿Grupo Vox? ¿Grupo ciudadano? ¿Grupo socialista? Sí. ¿Grupo popular? Sí. Pues partiremos al debate del punto. ¿Grupo Vox? ¿Alguna cuestión? ¿Grupo de aros? La ordenanza reguladora del tránsito es otra de esas cuestiones administrativas que se necesaria actualizar y poner en marcha cada cierto tiempo. Cuando una localidad va creciendo, como en el caso de Sevilla la Nueva, no se puede ignorar el tráfico y se debe poner todo por parte de la administración para que todo fluya lo mejor posible. Si no se ordena el movimiento de vehículos personas, patinetes y demás, todo se convierte en un carro. Debemos tener normas que nos opinan por dónde sí y por dónde no se debe existir. Es importante tener en cuenta que el volumen de transporte ha aumentado todos los responsables que se han incorporado a nuestro día a día. Esto no puede encampar a su cancha pensando que la calle o la pantalla es suya. Hay que poner bordes altados para mejorar la convivencia entre todos. que es lo que dice las cosas los pintuarios no hagan mal sino que del punto no es lo que les llaman a la vez. Muchísimas gracias al grupo socialista. Se trata de acomodar la ordenanza municipal a la hora de irte a tiempo y también se han aceptado las declaraciones que hicimos y votaremos a favor. El grupo popular. El procedimiento progresivo de Sevilla La Nueva ha aumentado a los habitantes como número de vehículos que circulan en su término municipal obliga a una modificación de la actual ordenanza municipal reguladora de la nueva que fue publicada el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid en el 6 de octubre de 2009. Desde esta fecha han acercido diversas circunstancias que aconsejan proceder a la reacción de una nueva ordenanza que sustituya a la actual. Así, en primer lugar cabe destacar que vamos a introducir el principio de convivencia viral artículo 3 que supone la obligación de que las personas usuarias en las vías y espacios públicos respeten por un momento la convivencia con el resto y den su situación y la dando posibilidad al teatrón o en su defecto a quien utilice el vehículo que expresa menos protección a sus ocupantes. Todo ello nada que adaptarnos a la aparición de nuevos medios de transporte que hacen necesario regular la convivencia entre todos ellos así como actuar adecuar vista o renanza a la ley de tráfico vigente y la actualidad también con las nuevas circunstancias de circulación. En otras cuestiones en seguridad de la cinturación de los centros en el artículo 50 habla de las edades que se pueden titular con títulos sobre todo para los niños y el artículo 55 las limitaciones que hay no conducir la bici con el móvil en la autón que me parece muy interesante y el artículo 58 la obligación del caso para actores de la cinturidad y el artículo 62 comentamos que la edad mínima para conducir los capinatos eléctricos se establecen en 10 años y el artículo 57 la obligación de utilizar casos de estuviante y el artículo 59 instaló una proyección de combustibles con tasa de alcohol superior a la permitida como cualquier otro vehículo son todas estas cuestiones además que han sido también demandadas por muchos de nuestros vecinos y siendo dicha renanza complementaria a la legislación que decíamos en su parte estatal y autonómica reguladora de la materia y con dicha modificación también se pretende satisfacer las necesidades de apartamiento de los vecinos del municipio y las circunstancias derivadas del estacionamiento de vehículos en la vía pública haciendo compatible la equitativa distribución de los apartamentos entre todos los usuarios con la necesaria subida del tráfico dorado y con el uso peatonal de las calles así como el establecimiento de medidas de estacionamiento limitados con el fin de garantizar la rotación de los apartamentos prestando especial atención a las necesidades de personas con cierta discapacidad que tienen introducida su movilidad y que utilizan vehículos sobre el comercio y asegurar su integración social también se considera necesaria la solicitud de la renanza en aras de adaptarnos a la aparición de nuevos medios de transporte como decíamos y vehículos considerados de movilidad personal que hace necesario regular la convivencia entre todos ellos entre otro orden de cuestiones conscientes de que las aceras y espacios peatonales no son lugares para la circulación de vehículos esta regulación busca compatibilizar la promoción de otros medios de movilidad personal con la perseveración de la calidad sustancial la defensa del espacio público en los medios de comunicación es completamente necesaria y cuyo objetivo es seguir trabajando hacia un modelo más sostenible de movilidad que permita la conveniencia y la seguridad de todos Muchísimas gracias nos vemos a la tarde Grupo OX Grupo de Ciudadanos Grupo Socialista y Grupo Popular Con el tema del escudo nos ocurre lo mismo que con la bandera y tener los años futiles que en estos años anteriores con el viejo son absolutamente necesarios en un momento en que la situación es fundamental donde decimos por el crimen inmediable no nos olvidemos que estamos primeros en una crisis de vida a la uca y a lo mucho de los celos no me gustaría que nadie acusa a esta localidad o de desilparo y todo esto hay que hacer un gasto que vivimos desde el ciudadano que sea moderado y controlado gracias muchas gracias Grupo Socialista Sí, gracias quiero recordar un escrito de los vecinos de este municipio de la plataforma de vecinos mostrándose en contra de la constitución del macro proyecto que ustedes inicialmente aprobaron en la organización de los contijos quiero recordar que ese escrito de la plataforma vecinal no gustó ni se entró en la bien al grupo municipal del partido popular que había votado a favor de aprobar este proyecto y fruto de su malestar y soberbia por el escrito que le generaron la plataforma vecinal quiero recordar que durante el pleno el señor alcalde recriminó y le reforzó a la plataforma a la plataforma vecinal por haber puesto en su escrito uno de los logos que utiliza el ayuntamiento ya dijimos a este ayuntamiento que estaba utilizando un logo porque no tenía escudo oficial que estuviera creado o aprobado sin embargo usted insistió en que se trataba del escudo oficial de este ayuntamiento pero mira como las mentiras tienen las patitas muy cortas estamos hoy aquí y nos encontramos que traen a pleno un expediente para iniciar la creación de un escudo oficial de Sevilla la Nueva porque Sevilla la Nueva a día de hoy no tiene escudo municipal porque ustedes pensaron en su falta de sentido democrático y en su prepotencia que usan para guardar este ayuntamiento que si no pensan que basta su única voluntad para decidir cómo tiene que ser el escudo de Sevilla la Nueva y ustedes piensan que Sevilla la Nueva es suyo pero no señores se llaman un asesor si todos los vecinos tenemos que decidir cómo será el escudo de nuestro municipio por eso para crear el escudo hay que traerlo a pleno hay que hacer una memoria histórica y esa memoria histórica tiene que contenir un dibujo un proyecto del escudo que se debe aprobar una vez traído eso a pleno ese escudo proyecto y esa memoria tiene que quedar en alegaciones para que todos los vecinos puedan decidir dar opinión sobre el dibujo o proyecto de escudo que se quiere presentar así que les insto para que dejen ustedes engañar a los vecinos y seguir manejando el ayuntamiento conforme a sus intereses que no criminalizan a los vecinos cuando quican algunas de sus actuaciones y no tengamos que escuchar cuentos de este alcalde cuando los vecinos presentan alguna fecha en cuanto al expediente ya dijimos entonces que este ayuntamiento debería aprobar un escudo oficial y evidentemente pues porque ya lo solicitamos en aquellos entonces con el ayuntamiento al día de hoy no tiene escudo sobre el urlugo pues votaremos a favor Muchísimas gracias Morales Escudo tende en ese blasón que usted puede visualizar en el año 2005 en esta en esta misma casa yo que sé hacer un puro formalismo de trasreclimiento a la Comunidad de Madrid que es el puro tendemos pues enviarlo a la comunidad para que coste formalmente procedemos a la portavoz y a la palabra No voy a entrar en las primas sobre si esto es un escudo oficial o no lo es lo voy a decirles y a recordarles lo que pone en el informe que aporta el propio ayuntamiento que no es algo que estoy comentando usted en la providencia de alcaldía pide que se inicie el expediente porque este ayuntamiento pretende que el municipio tenga un escudo propio y que deberá ser aprobado en pleno si usted lee el informe que está consta en el expediente el procedimiento del ayuntamiento que no lo he traído yo se dice que el procedimiento primero es traer la iniciación que es lo que tenemos hoy a pleno una vez traída a pleno y acordado por el pleno que se elabore y se haga una bandera y un escudo municipal y se apruebe corresponde a la Comunidad de Madrid la aprobación de los expedientes además del día de hoy ustedes deberán traer en otro pleno la memoria y el escudo oficial que pretenden aprobar y ese escudo que se pretende aprobar o ese dibujo que se pretende aprobar no es un pleno ustedes quieren aprobar ese dibujo pero es que eso ahora mismo es un logo no tiene carácter oficial sí señora sí señora es un logo no tiene carácter oficial porque no está aprobado y reconocido en la Comunidad de Madrid sino que es lo que estamos haciendo aquí ¿qué estamos haciendo entonces? ¿estamos aprobando el inicio de un expediente para que se apruebe un escudo oficial? entonces hay un pleno oficial porque si no no estaríamos haciendo esto entonces no me quieran hacer ver lo que no es vean ustedes comprendan ustedes que y reconozcan que lo que se está haciendo es lo que en su día se dijo que tenía que estar hecho y posiblemente a raíz del vídeo ustedes se dieron cuenta que lo que tenían no era el escudo oficial entonces ahora lo estamos haciendo que lo estamos haciendo bien y es que el ayuntamiento tiene que tener el escudo oficial y con la Comunidad de Madrid aprobarlo y entonces tendremos el escudo oficial y me parece muy bien entonces ya no lo podrá utilizar nadie porque será escudo oficial y estará registrado nada más muchas gracias muchísimas gracias por reconocer que se está haciendo bien en este caso y en aquel momento lo único que recuerdo es que se le pidiera a usted acusar de un anónimo pero recordar que era pero bueno pero recordar que era lo que se le recibió pero bueno vamos a proceder en la votación no eran anónimo era un escudo de la plataforma de Sí, sí bueno el grupo municipal Vox el grupo Ciudadanos el grupo socialista el grupo popular Sí procedemos al debate de aprobación si procede el punto número 626 2687 creación de la bandera del municipio de Sevilla la nueva está claro que debemos como localidad tener nuestra propia bandera y que desde Ciudadanos vamos a votar a esta noche lo único es que esto no puede convertirse en un capricho de una administración ni en un derroche para nuestra localidad es necesaria la bandera pero no a cualquier presión por supuesto debemos escuchar los que siempre te decía al respecto los vecinos de Sevilla la nueva ya que es a ellos a los que va a representar la bandera Gracias A usted del grupo municipal socialista Nada que decir es lo mismo que he dicho en el caso de la escuela Procedemos a la votación grupo municipal Vox grupo municipal Ciudadanos Grupo Municipal Socialista Sí en el que va a popular Sí Debate y aprobación si procede del punto número 7 expediente 281 moción grupo socialista Desde el grupo municipal socialista hemos tenido reivindicando la necesidad de promover la participación la transparencia y el buen gobierno para garantizar la pluralidad en los medios de comunicación con los vecinos reivindicando un espacio de participación para la oposición Como respuesta a nuestras reclamaciones el ayuntamiento tan solo ha cedido a los grupos de la oposición un espacio de 150 caracteres en la revista municipal que en principio iba a ser semestral pero en cuatro años de legislatura tan solo se han publicado por otro revista Sin embargo el gobierno municipal está haciendo un uso partidista de los perfiles institucionales del ayuntamiento en las redes sociales informativas publicadas usándolas como una herramienta de marketing político de la alcaldía y del equipo de gobierno sin comunicar el ayuntamiento ni ofrecer a los grupos municipales en la oposición la posibilidad de hacer llegar su información a través de estos perfiles municipales Lamentablemente es un hecho que existen numerosas quejas de vecinos denunciando que pese a que las redes sociales del ayuntamiento tienen carácter público son utilizadas en exclusiva por el equipo de gobierno favoreciendo arbitrariamente a este imaginando al resto de los grupos municipales que forman parte de esta corporación Basta leer las publicaciones en redes sociales para comprobar que las versiones institucionales de la actividad municipal que se ofrece a la ciudadanía ningunean a todos los miembros de la oposición dejándolos ya en un más que evidente segundo plano sin ninguna situación de inesistencia Los concejales en la oposición tenemos derecho a que se nos informe de los actos y publicaciones del ayuntamiento y los vecinos también tienen derecho a conocer las propuestas y actividades de los grupos de la oposición que en definitiva trabajamos para mejorar día a día nuestro municipio por ello todos los grupos debemos contar con un espacio en el que dar a conocer el trabajo que de una forma u otra realizamos todos los concejales que integramos la corporación municipal sin olvidar que los espacios y publicaciones en las redes sociales del ayuntamiento están pagadas por los impuestos de todos y por tanto todos los vecinos tenemos derecho a conocer las propuestas y actividades de todos los grupos municipales además anualmente se presupuesta un gasto de 22.000 euros para la edición de una revista municipal en papel gasto que puede reducirse significativamente o eliminarse teniendo en cuenta que vivimos en la era mexicana con la presente moción queremos reclamar al equipo de gobierno y proponer a todos los grupos municipales la elaboración de un código de buen gobierno para que la información que se difunda por las redes sociales del ayuntamiento atienda a criterios de objetividad representatividad y en definitiva a valores democráticos por todo ello el grupo municipal socialista en el ayuntamiento de Sevilla la Nueva presentará esta moción para consideración y aprobación por el pleno por el siguiente acuerdo primero que por el pleno del ayuntamiento de Sevilla la Nueva se acuerde la elaboración y aprobación de un reglamento que recoja un código de buen gobierno con el fin de garantizar la pluralidad en las redes sociales municipales y los medios locales de información y comunicación favoreciendo la participación y la cesión de un espacio de participación para los confesales y grupos municipales en la posición segundo que a fin de garantizar la transparencia y el compromiso de este ayuntamiento con el derecho a la información con criterios de objetividad y representatividad se constituya una mesa en la que participen todos los grupos municipales compuesta por los concejales portavoces para elaborar el código de buen gobierno local de participación en las redes sociales municipales y los medios locales de información y comunicación y comunicación muchísimas gracias el grupo municipal de voz alguna consideración el grupo principal ciudadano la transparencia y la participación siempre pueden mejorar además que es una de las destinaturas pendientes de la gran mayoría de las administraciones el traslado de información de manera efectiva rápida y transparente de la administración hacia los vecinos afectados por las decisiones municipales pero también hay que ser conscientes para hacer un uso partidista de las redes sociales donde solo se hable del gobierno del alcalde y de sus acciones que utiliza a las demás fuerzas políticas las ningonea y las deja reducidas a la indisciplinaridad tapando su trabajo y ocultando las otras fuerzas políticas que forman parte de este consultorio y esto es justo lo que denuncia el partido socialista en su moción de hoy esto no es un capricho de la oposición es una realidad este gobierno oculta deliberadamente al resto de partidos dejándonos solo las minajas de 150 caracteres en una revista municipal que se produce que se publica de Pascua Cerramos esto significa señores de gobierno que algo no están haciendo bien y que al igual que hoy nos han creído ordenanzas para todo quizás también se debería redajar una ordenanza para el uso de las redes sociales estamos absolutamente de acuerdo con la creación del código del buen gobierno local y de la constitución de la mesa con todos los partidos Ciudadanos votará a favor de esta propuesta gracias Muchísimas gracias Grupo Popular Bueno por alusiones objetividad objetividad o desentratividad transparencia de los niños se informa a ustedes de los actores correspondientes que la revista municipal no son 150 caracteres sino un sentimiento de los niños y una vez más siguen en su tónica de intentar se encendir de expresar todo y darles tienes de transparencia precisamente y además la crema de Cielo es que se ha sido partidista pues les digo que nada más lejos de la realidad que lo vamos a mostrar porque en primera instancia les recuerdo que estamos en una democracia representativa y aunque no les guste o les haga sentirme incómodos nuestro alcalde es el alcalde de Cielos elegido democráticamente en las urnas y de ese respetado que me pasa y entre sus funciones se establecen perfectamente en el reglamento de funcionamiento de entidades locales por el tipo 41 dice que el alcalde representa al alicamiento y a todos y a cada uno de los vecinos y preside todos los actos públicos además la entidad es local debemos servir con objetividad los intereses públicos que no están que nos están encomendados y actuar de acuerdo con los principios de eficacia descentralización y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al derecho y eso es lo que hacemos en todo momento no intento enfrentar ni la menor duda sobre esto y por favor al margen de lo dicho también necesitamos a que se piden algo por favor que les pido en el ejemplo porque ustedes sí que hacen y se piden alguna red social y se empeñan en emarallar lo que hacemos cuando somos claros cercanos y completamente transparentes con nuestros aciertos y errores evidentemente todo se puede mejorar atendiendo siempre a nuestros vecinos y vecinas en todo momento y cumpliendo con la normativa y con la ley y bajo el honor de representar a todos nuestros vecinos sea del color que sean porque gobernamos democráticamente y con consenso como hemos demostrado en esta legislatura que se lo querían como hemos demostrado en los presupuestos anteriores de esta anualidad que hemos aprobado todos los grupos que hemos aceptado parte de todas sus enmiendas y además hemos tenido también en cuenta en conservación muchas de las opciones y muchas de las enmiendas que ustedes presentan a la ley de toda la legislatura y además nos piden en esta moción la aprobación del reglamento que lo hacen de manera silenina intentando enmarallar nuevamente su intención con el título económico de buen gobierno local que por cierto no saben porque sé que tienen conocimiento pero forma parte de su estrategia no está contemplado la ley de transparencia que se llama la ley de transparencia y buen gobierno en su título 3 donde se refleja la obligación de garantizar la publicidad e información y utilidad pública entre otras cuestiones que debemos cumplir todos como hemos dicho anteriormente sin excepción no es por tanto un código de buen gobierno como intenta nuestra cara pues el mismo es muchísimo más amplio y trata sobre temas muy muy diversos sino que lo que quieren es su espacio y reclaman que reclaman en redes sociales piensan por tanto solo en ustedes mismos o en nuestros vecinos en ustedes mismos y saben como han indicado que efectivamente tienen su espacio en la lista en el español no hay nada más un solo ejemplo solo que deje su espacio en redes sociales a otros grupos y no hay nada más uno solo porque sus compañeros de Inente de Navalcarnero le digo a los más cercanos que tenemos aquí no lo hacen ni hablar de su gobierno no me imagino ni nos imaginamos dos cosas a la Secretaría de Estado de Comunicación ni a la persona responsable de la comunicación en redes sociales que deje un espacio para hacer eso lo hacen no lo hacen y saben también por qué no lo hacen las instituciones porque no lo hacen las instituciones porque como les hemos trasladado al margen de estar contemplado ya en la ley que debe cumplirse lo reitero y es una obligación que tenemos todas las instituciones elegidas democráticamente en un punto ya completamente tecnológico las redes sociales de los ayuntamientos son una manera de difundir información verdaderamente útil para el ciudadano esta es la única función información al ciudadano útil para nuestros ciudadanos los horarios de alerta municipal nuevas normativas adoptadas la programación de teatro cada semana el corte de detalles es también una manera en la que un ayuntamiento o institución pública puede dar difusión a sus acciones y actividades dando así al cumplimiento de la ley 19 barra 2013 de transparencia acceso a la información pública y buen gobierno a los que tenemos que atendernos todos no es necesario un juego de buen gobierno ya nos tenemos que tener la ley una ley que entendemos que tiene como objetivo reforzar el derecho de los ciudadanos a conocer y recibir información de las actividades públicas que mejor que manera que hacerlo a través de una forma gratuita de fácil uso acceso instantáneo y que puede llegar a abarcar a una gran mayoría de vecinos que deben estar informados puntualmente informar de las actividades del ayuntamiento y del municipio del ayuntamiento que en definitiva somos todos y para finalizar le vamos a encender las publicaciones de septiembre y de diciembre del ayuntamiento para que no sea tres solo tres de uso para que no sea total publicaciones 92 cosas 21 de cultura o tono literario o fin de familia es cuento de Atlantis que es un acuario que está en el casalú cuenta cuentos con los chicos la aventura del leer exposición de pintura tres exposiciones de pintura entre ellas Eva Álvarez que es una de nuestras vecinas novedades en el de beca mural del abuelo en el sevillanos 12 de comercio plataformas resueltos operación niño de la navidad en la zapatería en el de su viaje día de la empresa que le cifran todas las empresas del municipio todas las cosas que se entienden del municipio día de las librerías campanilla de la friday para nuestros comercios para incentivar la compra y consumo de nuestros comercios en la inauguración de tres nuevos comercios en el inaguas farmacélogo floristería madera entre otros tres visitas al comercio en el futuro distribuciones de dos capatería lepecí su viaje las ollias a arganzana que por cierto agradecemos el trabajo que nos da en cada día y el esfuerzo que nos da en cada día todos nuestros todos nuestros clientes no hay medio ambiente bodas punto limpio los nuevos punto limpio proyecto escólatras por cierto tenemos que darle enhorabuena al colegio nova hispalis ya que han quedado seguros y por cierto pueden a través de redes sociales votar para que realmente al final con su proyecto ciencia viva en el aula y en el huerto puedan ser finalistas nuevas páginas vagadoras jornadas de prom servicio retajido de puras en sedes que es información para los vecinos siete asociaciones ayudas para las asociaciones en alimento de lucro pasaje del terror asociación cartelíen tres de mercadillo solidario de las tres plazas fábrica de juguetes cartelíen almohadas y corazón tenemos que trabajo también que realizan todas y cada una de nuestras asociaciones seis de formación general de cartel de suerte dos convocatorios de pleno día de los músicos y un nuevo lino de la serie de la nueva que hemos aprobado en la universidad y el maestro que menciona todos nuestros centros educativos para la labor que desarrollan día a día con los que salimos retenciones en el año 600 seis igualdad taller castellano para mujeres extranjeras autodefensa para mujeres igualdad de género y dirección taller de extensión lectura de manifiesto eso es de noviembre 10 de diciembre total de publicaciones 74 post 12 de festejos Santa Bárbara en el insultante de nuestros vecinos el musical es navidad encendido el alumbrado navideño actuación del foro de la escuela municipal de música y danza tren de navidad tren de navidad también con cartillo real el colegio mágico la gran fiesta de mis cables y talleres para que puedan visitar nuestros niños hemos tenido información general el día de de anuales 1990 con el cimiento de nuestro vecino Hugo nuestro apoyo a su familia y siempre estará en nuestros colegios horario mesa general de nuestro vecino formación de navidad pico barriuso la música que realiza celebramos visibilidad en el ayuntamiento día de la solidaridad aniversario de la fundación del municipio Belén de los vecinos Elisa y José Luis felicitación de navidad cortes de tráfico por San Silvestre aprovechamos para dar las gracias por la magnífica organización y por todos los vecinos que han participado en la misma felicitación del año nuevo 8 de comercio animación con zancudos visitas a los comercios dos campañas de navidad de comercio local nuevo comercio que por cierto además se han entregado más de 400 precios nuevos comercios como un diario capital a home preubas dulces 7 de aporte con silvestre también agradecer la participación de todos torneo del fútbol sala partido del fútbol homenaje a Hugo primer torneo navidad de fútbol sala 6 de asociaciones con 3 de rodada invernal solidaria 3 de la fábrica de silvestres agradecer también este tipo de iniciativas juventud espacio de seriano a joven 4 actividades de navidad magico magico y snow club 5 de cultura marcha del deporte presdisposición de líneas científicas y tentación por Europa y la mesa si esto es informe o sus departamentos del mundo muchísimas gracias señora portavola del grupo socialista bueno pues de otro modo si ya es la palabra de este pleno gracias bueno pues la felicito por la felicidad que ha vuelto a hacer pero vamos utilizando su mismo argumento tan participativos son ustedes tanto de tantas ánimo tienen de cumplir la ley de transparencia y los objetivos son ustedes utilizando su argumento que problema tienen para aprobar una moción que se pide que se participe todos los partidos según su representatividad además eso ahorraría 22.000 euros de hacer una revista de papel que hoy día no tiene mucho objeto puesto que existen redes sociales que problema tienen ustedes para que todos participemos porque se nos olvide el dinero que utilizan ustedes para la publicidad y para informar y para publicar todo esto en sus redes sociales es el dinero de todos los vecinos por tanto somos todos los que representamos a los vecinos todos los grupos de este pleno los que debemos participar según nuestra representatividad nada más muchas gracias muchísimas gracias no tengo ninguna duda que aquí no me voy a matar como lo he dicho de un modo muy prolijo la compañía es informar y en eso se trabaja con errores y con aciertos y aquí lo que jamás haremos es que una cuenta oficial se anime a manifestarse contra determinadas personas como ha sucedido la delegación del gobierno de Madrid o no sucederá que se abonen autobuses para ir a manifestaciones contra determinados dirigentes políticos eso es lo que realmente aquí nunca va a suceder porque nuestro estilo de gobierno es radicalmente distinto y opuesto al de otras formaciones que gestionan otras en general procedemos a la votación del grupo municipal box del grupo ciudadanos del grupo socialista del grupo popular punto número 8 expediente 283 aprobación debate y aprobación si procede moción grupo municipal ciudadanos sobre el derecho de la mujer a abordar libremente la palabra la propuesta hecha por el gobierno de Castilla de León refleja una concepción paternalista de la mujer y muy alejada de la realidad que experimentan aquellas que desean interrumpir voluntariamente las prestaciones el nuevo protocolo para embarazos no representa una base en materia de derechos e información sino que pretende intrometerse en decisiones libremente tomadas que diante el chantaje y la alcoración tomando una página de los peores vicios del liberalismo no debe sostenerlo en cualquier caso la alianza conservadora y populista liberal que lleva demostrando durante el último año su incapacidad para gestionar y su propensión a una agenda ideológica claramente racionalia contraria a las libertades de los ciudadanos nuestra postura es justamente la contraria evitar la moralización de nuestra vida y la intervención de las administraciones en decisiones personalísticas de los ciudadanos especialmente para una tan importante como es la intervención voluntaria del embarazo las mujeres no necesitan que los populistas se la pongan aún más difícil en estas situaciones culpabilizándolas tratándolas como menores de edad o impidiendo que jejan la libertad reconocida por la legislación vigente por el contrario lo que requieren es información apoyo y ayuda sin cortar sin coartar ni chantajear emocionalmente requieren también políticas que protejan sus libertades y que en caso de que quieran continuar con el embarazo les proporcionen todas las facilidades para formar una familia y perseguir el plan de vida que deseen en resumen una España alejada de la visión arcaica y paternalista que sostiene el populismo y que sea una de libertades y oportunidades como liberales estaremos siempre al lado de las mujeres en esta lucha y en la ampliación de todos los espacios de libertad posibles en nuestra sociedad seguiremos trabajando por evitar el proceso en materia de derechos y por conseguir conquistar oportunidades queremos más libertad frente a intromisiones por parte de las administraciones pero también más libertad para poder llegar a desarrollar el plan de vida que se desee con apoyo oportunidades y futuro queremos en resumen una mayor autonomía para todos y especialmente para unas mujeres que ven sus derechos amenazados por la alianza conservadora y ultra por todo ello el grupo municipal de ciudadanos presentamos la siguiente proposición primero solicitar a este freno a que el ayuntamiento de Sevilla la nueva isca a la comunidad de Madrid a que condene la normativa aprobada por el gobierno de Castilla y León que atenta contra los derechos de la mujer segundo el ayuntamiento de Sevilla la nueva isca al gobierno de España a que reclame al gobierno de Castilla y León a que retire de forma inmediata esta norma que paternaliza a la mujer y les obliga a pasar por hechos traumáticos al abortar y tercera instar a la presidenta de la comunidad de Madrid Isabel Díaz Albruso a que se comprometa públicamente a no aprobar una norma que limite los derechos de la mujer en relación al aborto y ahora y en un futuro se necesitan los votos de voz para gobernar gracias muchísimas gracias que le digo que se va a la voz por la visión de la situación de la orden muchas gracias de la Junta de Castilla y León eso me sentimos lo que pretendemos es informar a veces la posibilidad de que hoy están en la ciudad del corazón eso si eso no es informar pues el último cargo de los profesionales de los que está en la lengua de los españoles lo piden a que intervenga o que o que o que o que o que o que de Castilla y León sabe que estuvo a punto a aplicar un 155 sanitario al igual que estuvo a punto a aplicarlo en Madrid pues estuvo a punto a aplicarlo y fíjese es curioso también el gobierno aplica un 155 sanitario pero cuando lo tiene que aplicar es en Cataluña con los pecesionistas ahí se calla luego ¿quiénes somos nosotros para decirles a la mujer? no usted no ha ido a la tiro el corazón mate al feto que tenemos y dijimos ah es que lo oigan aquí se informan que hay que tener una otra familia que nos ayudaremos porque siempre vamos a apoyar a nuestra familia nos ayudan a nuestra familia y nos ayudan a nuestra realidad no como ustedes extrañamente ellos de esta animal venga nos abstenemos no entiendo si es que lo que prefieren a los animales antes que a los animales muchas gracias muchísimas gracias el grupo socialista señora consejera de Ciudadanos nada que no le voy a decir un segundo perdón señora portavoz yo lo que quita para usted el micrófono señora portavoz señora portavoz del grupo Ciudadanos que no voy a poner objeciones a su a su moción solo dice usted que el ayuntamiento dice al gobierno de España que reclame al gobierno de Castilla y León que se retire de inmediato de enero y mandó el requerimiento y el 15 de enero mandó un requerimiento a la comunidad de Castilla y León instándola a que retire el protocolo y está esperando a que transcurra el plazo de un mes para recibir la contestación de la comunidad de Castilla y León en el caso de no hacerlo tendrá que ir a una constitución entonces no veo eso ese punto se ha quedado vacío y no tiene objeto creo que usted que debería retirarse porque el ayuntamiento no puede exigir hacer algo que no está hecho pero vamos todos los demás votaremos a favor muchísimas gracias Grupo Popular queremos en este punto que no es la finalidad de esta reflexión entrar en el fondo de la cuestión sobre el mayor acierto y moralidad de una postura pro-abortista abierta contra otra postura más ponderada de este derecho lo que sería objeto de un debate distinto es hablar sobre justicia y libertad en su palabra más amplia nuestro actual presidente de la República Nacional le asentó como base de su posición el respeto por todo tipo de familias y la capacidad para elegir al igual que nuestra presidenta Isabel Díaz Ayuso que siempre está a favor de la libertad para elegir y ha defendido que este sistema es un asunto muy complejo porque en sus propias declaraciones nos ha hablado que nadie puede ni debe disponer de la vida de nadie una postura que pasa por el mantenimiento de la normativa que está avalada por el tribunal constitucional y que ha supuesto un avance en los derechos de las mujeres no queremos que a nadie le guste negar una vida tiene que ser legal seguro e intentar que sea lo menos frecuente posible que no abri a médicos y consensúe políticas a favor de la vida pero teniendo en cuenta siempre las circunstancias y la elección de cada persona y el derecho de cada mujer para elegir consideramos por tanto fundamental ampliar eso sí políticas de información y dar nuevos recursos como también se está haciendo en la comunidad de Madrid poniendo en marcha un plan muy ambicioso el favor de la maternidad y la paternidad con el que se dan muchas herramientas por lo que en este caso también consideramos que debería retirar en acción y sobre todo porque siempre estaremos al lado de las mujeres de nuestras mujeres de nuestros niños de nuestras familias de nuestros hombres y los puntos de propuesta están sobradamente cumplidos tanto por el presidente Castilla La Mancha que me va a comentar en el portavoz del PSOE pues que ha requisitado y de nuestra presidencia muchísimas gracias procedemos a la votación Grupo Municipal Vox Grupo Municipal Treadanos Grupo Municipal Socialista Sí Grupo Municipal Popular No Pues he votado debatido y ha votado el punto número 8 procedemos al apartado de rogos y preguntas Grupo Municipal Vox Gracias La primera La primera es que pueden revisar la altura de los patentes instalados últimamente porque no corresponden con la que deberían tener las carreras y las presidencias de la producción La segunda es que pueden revisar la policía que por favor digan un poco más las cuerdas de los colegios que vienen sumando que son legales La tercera es una decisión de los vecinos que vienen de las calles que se diseñó a línea de los paredes a línea de los caños y a línea de los remalles para poner papeleras que haces una pregunta que va a hablar de silencio o de los sacrificios que han hecho un lado bien y gobernado Gracias Muchísimas gracias en esta materia de la multitud de silencio lo que dice Miguel Ángel 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 Grupo Ciudadanos Grupo Ciudadanos Grupo Ciudadanos ¿Algún grupo socialista? Sí Me la pregunta En el pleno anterior se aprobó la moción que presentamos este grupo municipal sobre la línea 532 la establecimiento de dos nuevas paradas y la nueva ruta la nueva ruta Creo que queremos que se nos indice que gestiones se ha hecho por parte del ayuntamiento o se ha iniciado para poner en marcha esta lo aprobado en esa moción y otra pregunta que se nos dé explicación de por qué se han retirado los bancos que había en la calle y al metros ¿Los ruegos los aguabros también? Bueno como ruego solicitamos que se requiera la empresa del transporte que ponga en todas las paradas donde que no van a tener servicio los festivos en los días de mercadillo se ponga un cárcel grande y que se vea bien informativo de que esa parada no tiene servicio porque todavía hay vecinos que vienen nuevos al pueblo o bien no desconocen que se quedan esperando la camioneta en la calle 2 de mayo se está haciendo unas obras hoy he pasado por esa calle y he podido comprobar que allí donde se hundió el asfaltado hace un año creo que fue el nuevo el nuevo asfaltado tiene grietas y se ve como un parche no se ve nada seguro le ruego que manden algo técnico para que revise cómo está eso y si es seguro que los coches transiten por ahí otro ruego ya que están acometiendo las obras en la plaza de los arcos ruego que se cambien todas las losas que estén sueltas y rotas ruego también que se requiera la comunidad de Madrid para que cumpla ya su promesa de abrir el nuevo centro de salud y que dote de presupuesto para equipamiento y profesionales sanitarios el centro poniendo en marcha la urgencia 24 horas y nada más muchísimas muchísimas gracias tengo otro ruego ¿vienes la posibilidad de arreglar o cambiar los millones de este pleno porque están todos que vamos a tener un percance larga vida los millones bueno pues agradeciendo a todos los que nos visualizan a través de redes y el público asistente encomendarles al próximo pleno ordinario que será en el mes de parto y agradecerles que se presenta la tarjeta y que se va a dar ». Gracias por ver el video.